Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Durante la inauguración de la Avenida Periodismo, el gobernador Salvador Jara invitó al presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, a correr con él en las mañanas para bajar de peso. Y les tengo una buena noticia, señor presidente. Qué bueno que no es usted, huelga de hambre. Por favor, me invito a correr si quiere adelgazar. Todas las mañanas me lo voy a llevar aquí al profesor para que me acompañe y ahí hagamos gestión, platiquemos qué gestión les vamos a hacer. Wilfrido aseguró que sí hace ejercicio, pero su anatomía es de hueso ancho. Si eso me da más recursos para Morelia, claro, claro que sí. También mi señora. Sí, 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 lo hacemos, lo hacemos, pero lo que pasa es que soy de hueso ancho. En este marco, el alcalde Moreliano informó que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Comisión Nacional del Agua, se emprenderá un proyecto de 120 millones de pesos con imagen urbana para el río Chiquito de Morelia. Nos ofreció que trabajáramos un proyecto express de 500 metros para trabajar la imagen urbana en el inicio de lo que es este cauce de río Chiquito. Río Chiquito tiene una extensión de 11 kilómetros. Además informó que se concluirán los 3.3 kilómetros de la avenida Periodismo y la calzada Juárez. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.